Hola, ¿cómo están? Para este video tenemos un look bastante fashionista, ya que vamos a ver el preestreno de Cruella de Vee. ¡Acompáñenme! Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, para esta ocasión nos venimos a ver el preestreno de Cruella, así que acompáñenme para ver qué nos espera con la película. Bueno, acabamos de ingresar al cine, en realidad pues prácticamente no hay gente, vamos a ser de los primeros en ver la película, así que vamos por acá, vamos a buscar la sala de cine. Bueno, sean bienvenidos nuevamente al canal. Como les digo, he estado esperando por el preestreno de la película, así que bueno, ya vamos a ingresar y apenas salga de la película les voy a estar contando mis primeras impresiones, qué me pareció. Voy a tratar de no hacer ningún spoiler, pero la intención es comentarles un poquito si realmente este live action vale la pena. De lo poco que he visto, porque he tratado de no ver nada, he visto que sí valía la pena venir a verla al cine, así que por eso estoy aquí. Así que bueno, vamos a ingresar y vamos a ver qué tal está la película. Así que acompáñenme y ya casi, ya casi nos vemos despuésito de terminar de ver la película. Ya estamos listos para ver Cruella en su preestreno. Vamos. Cruella en su preestreno. Cruella de Vil, Cruella de Vil, Cruella de Vil, She's born to be bad, So run for the hills, Cruella de Vil, Cruella de Vil, The fear on your face, It gives me a thrill, Who wants to be nice, Who wants to be tame, And all the little good guys, They all seem the same. Bueno, como vengo saliendo del cine, quería contarles tal vez un poco mis primeras impresiones antes de que haga como un poco el review. En realidad me encantó la película. Quédense hasta el final porque hay una parte luego de la primera parte de los créditos en los que sí se puede ver algo, algo que tal vez amarra un poco la historia. Así que quédense. Y de igual manera la parte de los créditos está genial, así que recomendado y bueno, pues después me darán sus impresiones. Bueno, sean bienvenidos nuevamente. Ya estoy de regreso en la casa y pues bueno, ya me cambié, me hice todo mi protocolo de limpieza. Y pues no podía esperar para contarles un poco o bastante de cuáles fueron mis verdaderas impresiones porque hace un ratito que me vieron en el cine pues creo que salí bastante, bastante emocionado. Sin embargo, este, creo que hay que hablar con toda la verdad para poder, este, contar cómo realmente fue la experiencia de un nuevo live action. Realmente, de lo que Disney nos tenía acostumbrados como live action, pues hemos visto La Bella y la Bestia, hemos visto la versión del libro de La Selva, que creo que era la que más rescataba a la gente hasta el momento. Pero bueno, posicionándonos principalmente en el tema, verdad, en Tudela de Bill y en el tipo de película. Recordemos que Cruella es una villana, protagonista de la película de los 101 Dálmatas. Y bueno, parte de todo eso viene mezclado en la película. Ya dije que este video va a ser completamente sin spoilers. Sin embargo, creo que hay datos de la misma película que vamos a obviar porque creo que todos los que han visto Los 101 Dálmatas pues conocen. Siendo así, entonces, este, bueno, pues primero decir mi calificación. Creo que por acá voy a poner la calificación que le doy a Cruella. Le vamos a dar cuatro patitas de cinco. Y eso significa que es una muy buena película. Realmente rescato el hecho de que sí merecía la pena verse en cine. O sea, si tienen la oportunidad en sus países o desde donde lo ven, pues se ha habilitado con los protocolos de distanciamiento y todo. Para poder ver la película, pues súper recomendado que la vean en el cine porque sí lo amerita visualmente. En realidad es impactante. Tiene muchas escenas bastante, bastante cool. Y este, pues creo que eso se rescata bastante. Creo que la actuación de Emma Stone, a mí en particular, desde antes, inclusive ya con La La Land, pues que es súper enamorado de la actuación de Emma Stone. Así que definitivamente creo que hizo un muy buen papel para esta película. Su acento británico me encanta. Entonces, pues lógicamente la tenía que ver en inglés para poder apreciar eso. Creo que la banda sonora de la película está súper, súper bien. Está muy bien lograda toda la parte de la elegancia, la parte de todo lo que involucra el contexto, ¿verdad? Y todo lo que viene detrás, el trasfondo que tiene que ver con toda la parte de postura y con la alta moda que tiene Cruella. Pues entonces todo eso se junta, se unifica en esta versión. Así sin más, pues la actuación también de Emma Thompson, pues no se puede dejar de lado. Creo que es una excelente actriz y ya ha tenido varios proyectos con Disney. Pero realmente, pues en este me encantó, me encantó el papel de ella. Creo que es bastante protagonista. Creo que si son amantes del arte, si son amantes del concepto de la moda, pues realmente les va a gustar bastante. Creo que es una propuesta innovadora en ese aspecto. Creo que también es una manera diferente de contarnos acerca de un villano, en este caso de una villana Disney. Y una de las cosas que más me gustó o que realmente me impresionó es que ya iba con bastante miedo porque realmente no soy fan de Maléfica y realmente nunca lo he sido. Creo que la actuación de Angelina Jolie es genial y su caracterización de Maléfica. Sin embargo, siento que no es la historia que quería para una villana, siendo inclusive creo que la villana más potente en lo que es el mundo de los villanos de Disney. Pero creo que Cruella en este aspecto se lleva todos los honores. Por su estilo, hay un toque de oscuridad en la película, pero sin embargo no raya como en una cosa que venga a ser casi imposible para disfrutarse en familia. Y creo que tiene un mensaje, y eso es lo más importante. Tiene un mensaje. Yo sé que Disney ha apostado mucho por la inclusión, ha apostado mucho por cierto tipo de contenido, pero sin embargo no cayeron en el estereotipo. Así que pienso que en esa parte pues sí se rescata bastante, me gustó mucho y siento que tiene un final impactante. Quédense hasta el final, yo creo que se los dije hace poquito en el video, quédense hasta el final porque luego de la primera parte de créditos viene una pequeña parte ahí que nos hace entender un poco más cuáles son los inicios y cuáles son las asociaciones con la película de los 100 undalmates. Así que para decirles, así nomás, vengo listo para poner el Disney Plus y poder verlo 100 undalmatas porque creo que esta película lo que hizo también fue revivir un poco más ese amor a las películas clásicas de Disney. Siento que tampoco apostaron por algo tan arriesgado como que tal vez no pudiera ser llevado a cabo y tampoco se quedaron como muy en lo típico que podemos esperar de una película. Entonces como que esa mezcla hace que también las cosas nuevas, las cosas que realmente no conocemos pues nos impacten, nos impresionen. Y una de las cosas más importantes, estoy hablando muy rápido, pero es que, bueno, la impresión fue así. Una de las cosas que más me gustó es que desde que empieza la película hasta que termina te hace mantener el trama de la película. O sea, estar atento, estar atenta a la película. Y eso pues realmente es digno de rescatar. Creo que a nivel fotográfico, bueno, no soy experto en cine, pero a nivel de fotografía, excelente. Y bueno, me encantó todo el arte conceptual. Es lo que tenía que decir hace rato. Y creo que no lo había resumido en las palabras correctas, pero todo el arte conceptual de la película que hubiera, me encanta. Ya vi que por los parques hay mercancía con respecto a la película. Es súper cool. Y pues creo que también es un concepto bastante diferente. Así es, sin más, gracias por ver esta videoreacción de la película de Cruella. Si les ha gustado el video, recuerden sus suscripciones por acá. Acá les dejo el botoncito. Y recuerden activar la campanita para recibir próximas notificaciones de los videos que voy haciendo. Se viene una gran sorpresa. Es algo sumamente diferente a nivel del contenido Disney. Sin embargo, les prometo que tiene que ver con las películas Disney. Así que sin más, nos vemos. Chao. You have a bit of an extreme side. Yes, darling. And what fun that is. She stole my dogs. I guess you must hate her. She has made it me or her. And I choose me. Doctor. Don't worry. There's lots more bad things coming. Perhaps. Perhaps. I. 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 I.